Ah no, se detuvo la música, ya le querían aprender la música de esta No, que por filmar el celular se detiene la música que estábamos poniendo para programar Música para programar le ponemos, que lindo, eh Que tal usted un sonido 5.1, música electrónica Yo le voy a poner la misma música que nos dicen en el video Ah, si es que me permite el copyright Y acá que se han trabado, la máquina no les responde, ay como ha quedado eso, paulita, uma Eh, si, obrigado, obrigado, obrigado Y acá está la meni, la salma, hum, como va a estar? Que está fazendo? Que está fazendo, hum Eu falo portuguesa, hum Bueno, vos eres un menino, un menino, un garoto Ah, bueno, que garoto son las bombones, así, a ver como quedó esa página, a ver Seleje, bueno, vamos probando, hoy hemos trabajado fuentes en HTML, en lenguaje HTML, que es lo que estamos trabajando acá Pero que vean los papás, que están viendo los chicos, que están aprendiendo a programar desde lo básico, de cero Pero están probando con los mismos textos Bien, ya se han quedado, ya voy para aquí Bien, ya se han quedado, ya voy para aquí Gracias por ver el video.